Para mí es una enorme alegría, o sea, que el público, en su mayoría, creadores también, creadores artísticos, me da una fortuna de poder observarlos, observarlos a su momento y saber que de alguna manera están trabajando en su obra poética, en su obra narrativa. Entonces, hoy se presenta un libro que tardó 18 años, guardado ahí en una canta, y hasta que llega el momento de que el término, yo te quedé a San Juan de Oriente en la Ciudad de México, uno de mis alumnos que se sentió en Los Ángeles, mis ex-alunos, se relacionó a un par en la ciudad, tratando de parada, con su amigo, se encuentra en una mesa en frente a un editor. Estaban hablando sobre literatura, con el cae, y donde se aproxima el gente de la editorial, editorial Chicón, editoriales, o Tarino, esas son las dos editoriales. Y dice, de hecho, ustedes acaban de escuchar que la escritura es poesía, es un plan de la escritura es la leía. Y queda de eso, ¿no? Se usan, le dio sus datos, le llama Sedulis, por ejemplo. En verdad, que se quiera, se formó parte de este acuerdo editorial, y él hizo un gran subdirector editorial de esta conexión que formó para que se llevara a cabo. y ahora es el coordinador de esta editorial, es el joven, el joven, el joven. Y lo primero que hace es llevar al maestro, para que le publicen sus poemas, y llevar a cuatro compañeros del taller, para que le publicen sus hijos. Y esa es la obra de los planos, como ustedes viven, lo estaba guardando aquí hace, por el tiempo, y salen los poemas. Yo recuerdo que el poeta que acaba de leer, María Dolores, lo juro que, este, lo leí en 1986, más o menos, cuando el poeta de Lucero Gualcaba, el carador, el novelista de Lucero Gualcaba, la fila de Minería, de Hernández. Yo leí este libro, yo lo que se acordó, juntaba a poetas de mi generación, miraba por estar poéticos en la fila, de Minería. Y llevaba a un autor implicado, un autor mayor a nosotros, un mayor poeta, o un autor de mayor trayectoria. Y era con nuestro padre. La generación de los sesentas, a la cual pertenezco, leíamos diez poetas, y había hoy un autor invitado. Y en este caso, fue el Gualcaba. Yo leí el poema, ¿qué se acordó de su poema? Poema, se llama Nieva. Y me dijo, bueno, se fue un análogo para que ellos cumplen el estudiante cultural. De hecho, este poema debió haber dedicado a Lucero Gualcaba. Pero, por olvido, por lo que ustedes quieran, pues, salió sin la idea de esta literatura. Y, pues, de ahí empecé a facturar poemas para niños. Para niños. Ya que nacieron mis hijos, pues, ahora voy a dedicar este libro a mis hijos. Y yo recuerdo cuando estaba en la cadena. Y cuando íbamos al monje a cortar leña, entonces mi papá nos llevaba al monje y decía, y llevábamos al monje y teníamos esto. Pero que era, iba y sacudía a un papá. Es como venía chiquitas invéstiles, ¿se acuerdan? Las y marrones. Las sacudía, porque eran las maduras. Las abrían y se chupaban. Nos chupaban las semillas. Y las escribían, o sea, de una discusión tan, pues, tan lenta. Y que después pasó el tiempo y yo empecé a escribir esos poemas. Y de allí nace mi primer poema que se llama Surutero del corazón. Para probar el corazón de la barranca, una picalla. Para probar el corazón de las colinas, un puño de cajolines. Para probar el cielo, abrir un poco de agua. Para probar el corazón del monte, una papaya. Para probar la infancia, un pasado que sea pescado. Para probar el día, una salida. Y así van sucediendo los poemas. ¿Alguien cree que cuando uno escribe poemas para niños, uno, bueno, la mayoría piensa que uno debe escribir con mil motivos? No. En mi libro no hay ningún tipo. No hay ningún tipo. Entonces, eso creo que me ha dado la certeza de que mi vida está firme, limpio, seguro, ya lo está malo que yo diga. Pero eso lo he leído de los típicos que han hablado sobre un hombre. Dios me ha dado un bravo para decir lo que estoy diciendo. Yo recuerdo que en el pocado que vivíamos en Poca de Lima, habían escarbado y veían las zancas. Habían escarbado para meter, digamos, moldes de pipas llenas de aguardiente. Bueno, si el aguardiente se trabajaba de una manera que era destino, ahí los enterraban. Fue un momento en que sacaron esas toneles, esas pipas de aguardiente del lugar, y ese lugar lo descubrió el pasto, el pasto del río. El pasto del río, unas ondas, unos canales. Y cuando llovía, eso se llenaba de agua, y se llenaba de patos, y ahí los patos venían del manglar, venían del monte, venían de los acahuayas, y había animales. Entonces, yo recuerdo que había un venado, aquí había un ciervo, que siempre bajaba y lo veíamos. Entonces yo hice un poema, a la charla, es un charla que pones una larga, una media larga. Y aquí viene este poema, muy breve, se llama La charla. Ciervo, hunde tus cascos en mí, para correr al menos en tu templo. La charla, es uno de los poemas importantes, uno de los que viene, me agrada. Y aquí hay algo que se llama Pegaso, no se va a describir. El niño, cuando duerme, hace de su imaginación un juguete, con sus gestos, le pone alas, le da vino, y sin quererlo, al despertar, lo echa a volar. Y de alguna manera, no va a vivir entre el lago, entre la pesca, entre las páginas, entre los fondos, entre el canalete, el estero, el mar, los arrodos, la turística. Es un poema, los charlos. Porque recuerden que cuando, cuando está a un lado, llega de la calle, cae en un aguacero, y uno encuentra tortuguitas, en las calles, camarones, esas cosas, jaivas. Aquí viene mi poema, me acuerdo de esto, y de lo que hacíamos, después de la turía. Hoja de cuaderno. Un barco de papel, desfigura el rinco de un charco, el perro bebe agua, los abros canta. El barco gira su timón, busca el mar encarajido, agua abajo, agua a los lados. El barco derrama, parte del viaje, al un pieza. Y este título que le pone, que le toco para el libro, que se llama Caracol, vale un poco, es un bebé, es casi un bebé, es un bebé, Dice, Caracol, mare de roca, que es mojar, al que le toque. Y así, bueno, puedo seguir teniendo textos, y voy a leer, también para que, pues para que vean que, este, este gavilán, es un gavilán que tiene un reloj en el pulso, en el agua. Yo recuerdo que en el campo, esta es una imagen que no está, no está de acuerdo con el poema. El poema se llama, el gavilán. Recuerden que estábamos en el campo, el gavilán vuela y se detiene en el aire. Hace esto. Esto es lo mismo, cuando se quede, y hace, y va sobre la pesa, y se va, y se pose en un árbol. Desbaraca, sorpresa, no se le lleva a sus crías. Es el árbol, el animal se pose en el aire. Pero esta imagen es más, imagen de ciudad. Entonces el poema dice así, el gavilán posado en el aire sostiene tiempo con sus árboles. y se va, y se va, y se va. Y quiero seguir. Vean, a mí me ha dado una, 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 en las imágenes me enamoré de estas imágenes cuando las vi este libro fue pensado que aceptaba la Feria Internacional del Libro en minería, en la UNAM en la Feria Internacional del Libro en la Ciudad de México y en otros lugares y luego estábamos en la pántara presentando este son muchas imágenes y aún no vamos a casarse de los poemas vayan a estas imágenes seguido estábamos y ahora le doy la palabra al Maestro Mápez de Salazar para que continúen con esta presentación